Hola, esta semana quiero hablarles de otro de los tratamientos de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivos. No queremos vernos estos surcos pronunciados, no queremos vernos las líneas ni las arrugas finas que aparecen en nuestra cara, tampoco queremos vernos las cicatrices deprimidas y menos los labios delgaditos y que han perdido volumen. Pues con ácido hialurónico en tan solo minutos y con una muy buena técnica y utilizando el mejor producto del mercado podemos rellenar muy sutilmente y atenuar tanto los surcos como los pliegues, como las arrugas, como las líneas finas, como mejorar toda la apariencia de nuestra piel que viene con el paso de los años acompañándose de estos signos de envejecimiento que obviamente no queremos tener. Consultenos, es un tratamiento de corta duración y los resultados son verdaderamente dramáticos.